a nuestro amigo de terapias holísticas, Walter Mayer, que ya estuvo el miércoles pasado, hicimos una introducción en lo que respecta a lo que son las terapias holísticas. Hablamos un poquito para qué existen, qué significan, esto de qué también se puede combinar con la medicina tradicional. Y hoy hemos elegido el tema Reiki, como para meternos un poquito más en ese aspecto, como para definirlo y cómo podemos acceder al Reiki. ¿Cómo te va, Walter? Buen día. Hola, buen día, Moni. ¿Cómo te va? ¿Cómo está toda la audiencia de La Sol? Bien, acá vamos a charlar un poquito hoy para que la gente sepa qué es el Reiki y sepa qué buscar en una consulta, en una sesión de Reiki, ¿no? Que es lo que puede encontrar allí como beneficio para su organismo. Bien, bueno, ¿cómo nace el Reiki? A ver, vamos un poquito a hacer un poco de historia. Bien, el Reiki nace aproximadamente a principios del siglo XX, ¿sí? Es una técnica que se utiliza por un japonés, Mikabu Tsui, ¿no? Mikabu Tsui fue el creador del Reiki como aplicable terapéuticamente, porque, digamos, en sí el Reiki es el manejo de energía que se daba mucho ahí en Japón por el tema de las artes marciales, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Ve de que en el entrenamiento que él realizaba, tanto a alumnos que tenía como a fuerzas militares, notaba que en ciertas personas era un poquito complicado el automanejo de la energía o lograr el centrar su energía. Bien. Entonces, lo que comienza a diseñar es una técnica para poder ayudar a las personas a centrar esa energía, transformándose en un canal propio con su cuerpo, un conductor de la energía del universo que nos rodea y poder, a través de la canalización, lograr estabilizar la energía de esa otra persona. Después tiene un montón de otras aplicaciones un poquito más específicas, de acuerdo a la técnica, de acuerdo a lo que requiera el cuerpo. Pero básicamente, para que entiendan, es una forma en que el terapeuta canaliza energía para estabilizar la energía de la persona. Bien. Para quien nos está escuchando y quizás no sabe lo que es o nunca accedió a un tratamiento de Reiki, en el consultorio, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo se trabaja? Bien. Antes de eso me gustaría volver un poquito a lo que hablamos el otro día, ¿no? Para que la gente entienda cómo estamos conformados, cómo entienda cómo está conformado su cuerpo y de ahí va a poder interpretar correctamente cuáles son las terapias que tiene que buscar, ¿no? Para poder equilibrar algún desarreglo que tenga. Nuestro cuerpo, como yo te comentaba la otra vez, está compuesto de una parte físico-química y después distintas capas energéticas. Para que sea un poquito más sencillo de entender, la parte energética es como si fuese una cebolla. Vos vas sacando capas y debajo hay otras capas más. Bien. Bueno, son distintas capas energéticas que conforman la organización de ese ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cotidianamente nos movilizamos con nuestra energía en una sociedad donde estamos interactuando con las energías de nuestros cercanos, ¿no? Bien. Y también interactuamos con energías que son energías de aparatos, energías de distintos tipos de energía que encontramos en la sociedad. Y, bueno, toda esta interacción muchas veces hace que si no conocemos una forma correcta de mantener equilibrada nuestra energía, somos invadidos y atacados por otras energías. Y ahí es donde viene esa situación de que la gente dice, ay, no tengo energía, ven todo como borroso, están como en una nube, no entienden qué pasa. Entonces, están batallados por todo ese tipo de energía que han modificado la suya. Claro, claro. Estando en esa situación, que es lo que voy a buscar cuando veo a un terapeuta para hacer Reiki, que ese terapeuta a través de las técnicas de Reiki, que hay más de mil técnicas de Reiki, ¿sí? Y, particularmente, yo utilizo el Reiki original, ¿no? Utilizo la técnica del Reiki original, el Usui, y después, como te comentaba, la terapia autodidacta y manejar otras terapias también, voy haciendo distintas combinaciones, voy creando de acuerdo a los resultados que voy viendo, combinando y creando con otras técnicas de energía. Las terapias reichianas, por ejemplo, de las que vamos a hablar, también, la terapia vibracional de cuencos, todo eso se va aplicando. Pero, básicamente, si la persona quiere ir a consultar para hacer una terapia de Reiki, primero, ¿qué va a buscar esa persona, no? Va a buscar equilibrar su energía para tener un empoderamiento y tener una visión más clara y poder enfrentar de una forma más correcta la cotidianeidad de sus situaciones, ¿no? Bien. Entonces, el terapeuta lo que va a hacer es un canal, ¿eh? donde va a tomar energía que circunda, energía que básicamente está dada por el sol, ¿no? Es una energía que genera el sol. Esto no quiere decir que tenemos que ir bajo el sol a hacer la terapia, la hacemos en cualquier lugar. Sí, 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 sí. Porque nos rodea y hace de conductor de esa energía para poder centrar la energía de la persona sin darle su propia energía. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para toda la gente que está haciendo cursos de Reiki. Esto es fundamental para un reikista. No utilicen su propia energía para estabilizar la de la otra persona, porque corren el riesgo de perder su equilibrio energético, de tomar energías que no le sirven a la otra persona y el terapeuta va a empezar a sentirse peor que el consultante, ¿no? Claro, te va a afectar, digamos. Peor que el consultante. Entonces, siempre tomo energía, aplico la energía a través de distintas técnicas y vuelvo a recargar mi propia energía, ¿no? Entonces, siempre está bien el consultante y el terapeuta. Bien, bien. Bueno, con respecto a los beneficios, bueno, este es uno, ¿no?, que es lo que estás nombrando, digamos, que es lo que significa restabilizar nuestra energía, porque ciertas veces nos sentimos como agobiados. Muchas veces también depende donde uno haya andado, también es captado por energías negativas, ¿no? Y con respecto al tema de la salud, concretamente, ¿no? Porque por ahí a veces la gente dice, más allá, esto puede ser casi lo normal, digamos, o lo que nos puede pasar casi a diario de, bueno, en determinado momento, no sé, o determinadas épocas del año nos sentimos más cansadas que en otro. Para la salud, concretamente, ¿qué otros beneficios aporta el Reiki? Bueno, yo por ahí he escuchado gente que dice, bueno, voy a hacer, voy a probar con el Reiki para sanar específicamente tal patología que tiene, ¿no? No es la concepción correcta. Vamos a definir bien por qué pasan a veces esos procesos que la gente lo siente, lo vive, ¿no? Y lo aprovecha, pero hay todo un trasfondo ahí que hay que analizar. El correcto estado de salud de no enfermedad, de salud de nuestro cuerpo, se da por la armonía entre la parte físico-química y todas las partes energéticas. Bien, entonces, si yo tengo un desequilibrio energético, por consiguiente, va a empezar a haber repercusiones en distintas partes físico-químicas, órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacen terapia de Reiki y resulta que al estabilizar toda la energía del cuerpo, se dan las condiciones para que los órganos, el espectro emocional y todo lo demás vayan tomando los caminos correctos para volver a reubicarse. Entonces, se dan esas sanaciones de distintas cosas o se frenan esas patologías que estaban avanzando muy rápido, pero no es que directamente actúes sobre esa patología, ¿no? No hago cirugía energética, no. Lo que hago es estabilizar la energía del cuerpo y el cuerpo mismo, con su energía estabilizada y potenciada, lo que hace es activar todos los mecanismos de regeneración, de restabilizar distintos órganos y cosas, ¿no? Ahí es donde se dan esas cosas que parecen como mágicas, ¿no? Claro. Que una imposición de manos que conduce a equilibrar la energía pueda llegar a lograr que ese cuerpo tenga grandes recuperaciones en un montón de aspectos. Y por eso, digamos, como terapia complementaria es espectacular. A ver, yo digo, esta situación siempre la tomo como ejemplo. Alguien que se va a hacer una cirugía X, ¿no? Sí. El reiki no le va a hacer esa cirugía, se la va a hacer el cirujano, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo antes de ir a hacerme esa cirugía voy a hacer reiki y estabilizo la energía de mi cuerpo, después de la cirugía continúo haciendo sesiones de reiki, lo que voy a lograr es que todas las condiciones post-cirugía y pre-cirugía estén dadas en la forma más perfecta para que el cuerpo tenga una recuperación correcta y acelerada. Bien. Esos son los beneficios que voy a obtener. Pero separemos lo que es una cosa u otra, por eso es alternativa. Desde este lugar el reiki aporta muchísimas cosas en ese sentido. Claro. Los consultantes que llegan a tu consultorio, por lo general son personas que vienen con alguna patología de arrastre o están buscando, digamos, sentirse mejor. ¿Qué es lo que se advierte en el consultorio? Yo tengo una diversidad de consultantes y de situaciones de consultantes bastante amplia, porque como trabajo con varios médicos, entonces ellos detectan situaciones que son acordes a los tratamientos que yo hago, entonces lo recomiendan a los pacientes, ¿no? Entonces tengo un tipo de consultantes que vienen por este tipo de situaciones, ¿no? Es recomendado por médicos para equilibrar toda su parte emocional, su parte energética. Esto es importante marcarlo, es decir, que los médicos ya empiezan a derivar. Sí, totalmente, porque están viendo los resultados e incluso están ellos comprobando de que esos pacientes que les llegan después de hacer este tipo de terapia vienen con otra predisposición, vienen con otras condiciones y sus tratamientos tienen mejores resultados. Claro, perfecto. Entonces para ellos es más cómodo, es más agradable poder trabajar y tienen, reitero, mejores resultados. Después, bueno, sí, vienen muchos consultantes de todo tipo, desde los que tienen una situación muy complicada de salud, física. ¿Por ahí enfermedades así que son muy, digamos, complejas también? Sí, sí, totalmente, casi es lo que más veo. Es lo que más se ve. Casi lo que más veo. Claro, claro, claro. Por eso es que trato de que se entiendan también cómo son estas terapias porque no es que van a ser las terapias por ahí que yo brindo personas que están muy complicadas de salud, sino personas que quieren estabilizarse para no llegar a tener otro tipo de problemas más complicados. O sea, digámosle como un mantenimiento, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Digámosle como un mantenimiento de nuestro estado biológico, energético para no caer en algún tipo de patología. Pero bueno, viene gente que, ya te digo, me dicen, mirá, no estoy descansando bien, no me siento con buena energía, estoy mal en el trabajo, en la familia. Viste como que hay momentos que por ahí uno ve como todo negativo. Exactamente, exactamente. Y eso ya entra en un rango que lo vamos a hablar en otras etapas con el tema de las frecuencias de vibración del cuerpo, que también a nivel energético son modificadas por factores externos, internos también. Pero, bueno, viene gente y me dice, por ejemplo, yo hago una vez por semana o dos veces al mes o una vez por mes la terapia de Reiki y me ayuda a enfrentar mejor las cosas cotidianas. Y para compararlo sería como alguien que encontró un mecanismo de estabilizar su parte emocional, por ejemplo, diciendo, no, yo salgo a caminar, yo me siento un rato al sol, yo me voy un rato a la costa del río, ¿no? Uno va ensayando un poco a ver qué es lo que... Muchos lo encuentran por sí solos. Sí. Y otros necesitan que lo acompañen. Un empresario me decía, yo creo que la mejor inversión que estoy haciendo es la terapia de Reiki. Bueno, ¿viste? Claro. ¿Esto con qué frecuencia? Depende de la persona, depende del manejo que tenga. Yo trato siempre de darle herramientas para que ellos puedan autoayudarse en ese aspecto, ¿no? Y va a depender de cómo lo puedan manejar cada uno y los tiempos son indistintos totalmente, en cada persona es una cosa... Bueno, cada paciente es un mundo aparte, digamos. Cada persona es un mundo aparte. Bien, bien. Y por eso se deben tratar en forma muy personalizada. Bien. Bueno, aquí a ver, me consultan. Dice, una persona que está con tratamiento de cáncer, ¿le puede hacer bien el Reiki? Es excelente. Es excelente. Ahí hay una modificación no solo biológica, sino totalmente energética. Claro. Sí, totalmente energética. El Reiki le va a ayudar a estabilizar toda su energía y la sanación de esa patología va a ser aceleradísima. ¿Sí? Por eso, como complemento para su tratamiento oncológico, el Reiki es fundamental porque justamente una persona con ese tipo de patología, su energía está para el piso. Bueno, acá me agrega que dice que muchas veces hay miedo, ¿no? A cierto temor de decir, bueno, a ver, ¿qué me va a pasar? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué me van a hacer, no? Este, por ahí digo, para esa persona que, esto lo hablábamos hace unos días fuera del micrófono, por ahí que uno advierte que hay también mucha gente que desconfía de esas terapias, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esa persona pueda vivenciar una mejoría o pueda ver cómo puede acceder a, no sé si a un tratamiento, pero o al menos a un mantenimiento, ¿no? Pueda descubrir que accediendo al Reiki se siente mejor. Digo, ¿cómo ustedes como profesionales sortean un poco esa cuestión? Porque se habrán encontrado con este tipo de cosas. Y dice, sí, pero yo no sé lo que me va a pasar. Capaz que usted no sé qué me va a hacer, ¿no? Bien, es correcto. Justamente por eso estamos hoy charlándolo acá a través de un medio. Sí, y por eso lo quisimos traer también un poco a un medio de comunicación. Es lo que hace falta, ¿por qué? Porque, como vos dijiste, miedo y desconfianza están directamente relacionados con desconocimiento. Entonces, si damos a conocer las formas correctas en que se dan estas terapias y qué es lo que van a encontrar la gente en estas terapias, se termina el miedo y la desconfianza. Claro. Solo van a ir a ver qué terapeuta le brinda la mejor terapia. Perfecto. No va a funcionar como pasa con la medicina. Sí, como cuando uno va al médico por primera vez y, bueno, hasta que conoce al médico, ¿no? Totalmente. Y tampoco saben mucho de qué es lo que tienen que ir y hacer la consulta para que el profesional les explique. Esto es exactamente lo mismo. Hay que hacer una consulta y el terapeuta le tiene que explicar qué es lo que va a pasar, qué es lo que hace. Y ahí va a sentir la persona. Sí, sí, sí. Bueno, hoy también hay mucha demanda, uno lo puede ver, y me parece buenísimo. Por ejemplo, la gente cuando va al médico, su médico común, digamos, o de cabecera, y le va a hacer un tratamiento o lo va a operar. Bueno, le tiene que dar la información que necesita el paciente, ¿no? Digo, esto también ha cambiado. No es como en otros tiempos que íbamos, digamos, yo recuerdo por ahí, bueno, mis mayores, ¿no? Mis padres o mis abuelos que casi que iban y se entregaban al profesional. Hoy en día la gente tiene otra actitud y está muy bueno que así sea y que inclusive también hagan interconsultas, ¿no? No siempre quedarse con la primera consulta. Eso es totalmente correcto. Es lo que yo siempre, siempre le digo a la gente. Consulten todo lo que necesiten para tener la seguridad, para tener la confianza con la persona que los va a ayudar en una situación complicada de salud. Y bueno, y fomentar a través de los medios de difusión es maravilloso porque la gente puede desde su casa, desde su trabajo, estar instruyéndose sobre este tipo de cosas. Y si bien hoy en día hay un cambio mental que se va dando en la gente buscando más asesoramiento, respuesta y conocimiento, tiene como todas las cosas también sus pros y sus contras, ¿no? Porque el exceso de información incorrecta que suele haber hoy en día en Internet hace que la gente por ahí haga cosas sin saber de dónde viene esa información. Entonces, bueno, hay toda una manipulación ahí también que hay que saber filtrar. Entonces, siempre consulten a los profesionales. Siempre es importante a los profesionales. Bueno, ¿recordamos tu teléfono? Eh, tres, cuatro, tres, cuatro, cuarenta, noventa y seis, setenta y tres. Buenísimo. Bueno, hasta el próximo miércoles, entonces. Hasta el próximo miércoles, gracias. Así charlamos con Walter Mayer sobre terapias holísticas. Hoy hemos elegido el tema Reiki. Once de la mañana, veinticinco minutos.